Hola, mi nombre es Alejandro Ragio, soy el encargado de la UCO Más Uno, Modo de Articulación de Saberes Uno, cuyo nombre es Condiciones Sociales de Producción del Sujeto. Primero que nada, bienvenidos y bienvenidas a la Facultad y en extenso a la Universidad de la República. Quizás algunos se estén repitiendo, vengan de otras carreras, de otros trayectos, pero asumo que la gran mayoría están pisando por primera vez la Universidad de la República y en ese sentido, bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, decirles que este módulo, que en realidad es el módulo 1, viene a ser Condiciones Sociales de Producción del Sujeto, es un módulo que los va a acompañar a lo largo de toda la carrera, en tanto, empieza en el primer semestre y termina creo que en el sexto, quinto, sexto semestre. Son módulos, los de Articulación de Saberes, que buscan ante todo una perspectiva interdisciplinaria de los problemas que están planteados. Básicamente esa es la idea, este es el módulo de inicio, lo conocemos como Más Uno, Modo de Articulación de Saberes Uno, y tiene por objeto las Condiciones Sociales de Producción del Sujeto. Ahora vamos a pasar a explicar un poco de qué viene todo esto. Yo antes quisiera presentarles al equipo docente, que va a estar acompañándolos y acompañándolos en la cursada. Bueno, nos acompañan Carolina Geneiro, Evangelina Curbelo, Gabriel Eira, Javier Romano, que este año está de año sabático, no va a estar con nosotros, pero es parte del equipo, Juan Fernández, Lorena Martínez y Mónica Llado. Este es el equipo, como les decía, que los va a acompañar a lo largo de la cursada de Más Uno. Bueno, me gustaría primero que nada plantearles los objetivos que tiene este curso. En primer lugar, el objetivo que nosotros jerarquizamos es el de historizar y desnaturalizar lo que llamamos el imaginario social del sujeto moderno. Esto es el individuo. Ahora, cuando pasemos a la descripción de los módulos, vamos a ver un poquito más en detalle qué es esto de historizar y desnaturalizar. Aunque, como adelanto, les puedo decir que, de alguna forma, lo que está en cuestión acá es tratar de entender, desde una perspectiva histórica y crítica, este individuo que muchas veces creemos que es lo que somos y son aquellos que nos rodean, de alguna forma queda ubicado como centro de críticas en este curso. Y, bueno, la historización y la desnaturalización de esta idea, que, insisto, se corresponde con el sujeto de la modernidad, es para nosotros fundamental. Lo vamos a explicar un poquito mejor ahora cuando vayamos a los módulos del curso. Luego, también, y aunque esto les puede resultar un poquito complejo, introducimos la idea de subjetividad, de una subjetividad que es una construcción social histórica. Cuando decimos subjetividad, adelanto, arriesgo más bien una posible definición o referencia de esta idea, estamos hablando de algo que no está centrado en el sujeto, es decir, yo no puedo hablar de mi subjetividad, sino que estamos hablando de una dimensión colectiva de la existencia humana que se traduce, básicamente, en formas de pensar, sentir y hacer. Algo así como un modo de ser en el mundo. De estas formas subjetivas, de estas subjetividades, porque vamos a encontrar con que hay varias, no solamente una, aunque puedan haber algunas más hegemónicas que otras, estas subjetividades derivan, como les decía, de condiciones sociales e históricas muy concretas. La idea de subjetividad, ustedes la van a poder trabajar a lo largo de su trayecto por la carrera, en otros cursos, especialmente en aquellos cursos que, de alguna manera, están bajo la responsabilidad del Instituto de Psicología Social, especialmente en cursos de Psicología Social, después los cursos que están más avanzados, como lo colectivo, problemáticas, en fin, otros cursos que ustedes van a encontrarse en la carrera. Después, y quizás, en primer lugar, promover lo que llamamos una perspectiva crítica sobre el sentido común psicológico. Esto es bastante importante en el sentido de que, cuando hablamos de la promoción de una perspectiva crítica, estamos aludiendo a un posicionamiento que es fundamental para el universitario. Es decir, el universitario, por naturaleza, por definición, necesita o requiere tener una perspectiva crítica acerca de aquello que lo rodea, aquello que se le presenta como dado, el estado de cosas tal cual se nos ofrece. Por ejemplo, volviendo al primer objetivo, este individuo, que parece que todos somos individuos, bueno, desde una perspectiva crítica vamos a poder reconsiderar estas cuestiones, y otras más. Entonces, el sentido común psicológico tiene que ver con esto, con poder, de alguna manera, sospechar de que esto que normalmente nosotros tenemos como sentido común, que involucra ya sea al individuo, puede involucrar también lo psíquico como objeto de la psicología, si se quiere, hablando mal y pronto, lo social, en fin, todo un conjunto de cuestiones que hacen a, de alguna forma, al campo de la psicología, y en extenso también al campo de las ciencias sociales, donde yo entiendo que está situada la psicología. Entonces, criticar este sentido común va a ser fundamental para poder arribar a perspectivas, en ese sentido, más ajustadas, por así decirlo, acerca de las cosas. Bien. Les paso a comentar brevemente el programa temático del curso. El módulo 1, y acá quizás nos detengamos un poco más, crítica de la idea de individuo y del dualismo individuo-sociedad, porque hay que reconocer que, conjuntamente con la aparición del individuo como sujeto moderno, en las formaciones sociales modernas, aparece también, a modo de sistema de coerción sobre el individuo, sistema de influencia sobre el individuo, sobre ese individuo, la sociedad o lo social o lo colectivo. De manera tal que se va a conformar una suerte de dualismo, donde aparecen opuestas dos ideas, en este caso individuo-sociedad, y, bueno, se trata de una de las problemáticas fundantes de la psicología social, y para nosotros es fundamental, y de hecho así lo entendimos y lo ubicamos en este curso. De vuelta, una invitación al pensamiento crítico, es decir, no podemos acceder a estas perspectivas sin ensayar un posicionamiento crítico, y esto va a estar en primera instancia, como primer movimiento de todo este proceso, se va a dar a partir de la introducción de una breve historia de este sujeto de la modernidad, del individuo. Es decir, vamos a tratar de entender cuáles son las condiciones, cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que este individuo emergiera en determinado momento histórico, en el campo social, e incluso después se trasladara al campo académico, como lo vamos a ver. Es importante también situar lo que nosotros llamamos el dualismo sujeto-objeto, en tanto un dualismo que precede al dualismo individuo-sociedad, y que deriva básicamente de las epistemologías y de las filosofías modernas, con Descartes, Kant, y de ahí en adelante, pero básicamente en ellos, donde aparentemente hay un objeto y un sujeto, un sujeto que conoce a ese objeto, entonces va a derivar en tanto, en eso, sujeto de conocimiento, y el objeto es el objeto a ser conocido. Entonces, pareciera que los objetos, y eso es algo del sentido común también, están fuera de nosotros. No obstante, habría que pensar hasta dónde eso es así, hasta dónde es pensable, por ejemplo, un cazador sin arco y sin flecha, y sin lanza, es decir, objetos, pero que están afuera, entre comillas, pero que hacen a la naturaleza de este cazador. Esto, como adelanto, para mostrar lo engañosa que puede ser esta separación tajante entre objeto y sujeto. Después, vamos a introducir también lo que es toda la dimensión simbólico-institucional de la existencia humana. Esto es, desde que nosotros nos inscribimos en nuestra familia y pasamos por otro conjunto de instituciones, órdenes simbólicos, lógicas culturales, etc., estamos hablando de que ese transcurso es un transcurso básicamente sobre una dimensión simbólica. De ahí, de forma tal de que las propias cosas que nosotros conocemos, las propias cosas que nos rodean, en cierto sentido, son posibles, en tanto compartimos un universo simbólico y en la interacción social reproducimos el sentido simbólico de estas cosas. Y de nosotros mismos, en tanto sujetos que devenimos tales en ese transcurso por instituciones, grupos, universos simbólicos diversos. Después, quizás como adelanto para todo lo que viene, nos vamos a plantear una revisión de la cuestión del dualismo individuo-sociedad, en tanto partimos del supuesto de que no hay que encontrarle una solución al dualismo, no hay que encontrarle correspondencias entre individuo y sociedad. En realidad, nosotros partimos del supuesto de que el problema está mal formulado. Y esto ya queda claro cuando desnaturalizamos la idea del individuo y podemos también desnaturalizar la idea de sociedad y ver cómo en realidad son dos construcciones que en determinado momento y por determinadas circunstancias se volvieron opuestas, pero que estrictamente el problema así planteado está mal formulado. Lo que acá se abre como perspectiva es pensar el campo de la producción de subjetividad y de las condiciones de posibilidad del sujeto, condiciones siempre sociales e históricas. después, en el módulo 2 vamos a profundizar estas cuestiones. El módulo 2 busca introducir con fuerza la idea de un sujeto desustancializado, es decir, un sujeto que no tiene sustancia, como si la tiene, por ejemplo, el individuo, que se encuentra siempre sentido en sí mismo. en tanto individuo, indiviso, partícula última. Individuo y átomo significan lo mismo en determinado sentido. Entonces, poder pensar un sujeto sin sustancia, es decir, sin algo propio que no se sabe de dónde surgió y que viene como un dado y que le da sentido a ese sujeto, para poder pensar entonces la idea de un sujeto que emerge del campo social e histórico justamente apoyado e inscripto en esas condiciones sociales históricas. Y en realidad es posible ese sujeto gracias a ellas. Y acá se introduce entonces la cuestión de la subjetividad. Entonces, en ese sentido, acá vamos a introducir fuertemente una perspectiva histórica, genealógica, como está explicando como está señalado en la presentación, una perspectiva genealógica en el sentido de ir introduciendo ya posiciones más específicas, concretamente nos referimos a lo que Paul Ricoeur ha denominado los maestros de la sospecha, es decir, la perspectiva de Freud, la perspectiva de Marx y la perspectiva de Nietzsche, los tres grandes maestros de la sospecha, en tanto de alguna manera ellos van a poner en cuestión algunos aspectos centrales de la modernidad y en lo que nos interesa va a estar puesto en cuestión por ejemplo desde la perspectiva freudiana el individuo también. ¿En qué sentido? En el sentido de que el individuo es un sujeto de razón por definición, el sujeto moderno es un sujeto racional y lo que hace el psicoanálisis al introducir la idea de lo inconsciente es echar por tierra esa pretensión de racionalidad mostrando que hay una dimensión irracional de la existencia humana. Y por otro lado además Freud va a introducir una perspectiva histórica de ese inconsciente es decir, es un inconsciente que las formaciones inconscientes son formaciones que se producen en una historia que es una historia de vínculos y relaciones con otros que comienzan por supuesto en la familia. Entonces acá tenemos ya una perspectiva en ese sentido bastante interesante luego la perspectiva de Marx en relación al sujeto para él el sujeto o más bien el hombre como decía o la esencia humana para usar los términos filosóficos de la época estamos hablando del siglo XIX para él la esencia humana o el hombre no era otra cosa que el conjunto de las relaciones sociales otra vez un sujeto sin sustancia en tanto aquello que sería el sustrato de su existencia es extrínseco a él son las relaciones sociales en las cuales él está inscrito de acuerdo a la perspectiva de Marx además de que Marx introduce también fuertemente una perspectiva histórica que nos va a permitir entender cómo este individuo este sujeto de la modernidad va a ir desarrollándose dentro del conjunto de las formaciones sociales modernas que derivan directamente del sistema del modo capitalista de producción esto vamos a poder verlo en detalle a lo largo del curso y después la perspectiva de Nietzsche que como dice ahí en el programa él se denomina a sí mismo como psicólogo entonces de ahí lo del oficio del psicólogo en tanto Nietzsche nos va a introducir vía crítica de algo que fue centro de atenciones para él que es la moral moderna y la moral cristiana vía crítica de esto nos va a mostrar cómo dentro de estos conjuntos morales modernos estos valores morales modernos los valores cristianos va a surgir determinado tipo de sujeto va a mostrar la psicología en ese sentido del sacerdote la psicología del resentimiento es decir perspectivas que hacen a una forma de entender las cosas y de estar en el mundo en ese sentido también podemos decir sin temor a equivocarnos que Nietzsche va a brindarnos la posibilidad de una perspectiva genealógica y crítica acerca de estas formaciones subjetivas como soporte conceptual importante de este curso están los aportes o la perspectiva de Michel Foucault un filósofo francés del siglo pasado quien retoma retomando a Nietzsche reintroduce en el campo de las ciencias sociales la idea de genealogía la idea de genealogía que dice por ahí que es algo así como una historia efectiva y que que consiste en el estudio justamente de las condiciones de posibilidad y de transformación de algo es decir para entender algo desde la perspectiva Foucaultiana y Nietzscheana hay que poder entender bajo qué condiciones de posibilidad ese algo emergió y se fue y se fue transformando y de vuelta vamos a introducir como yo les decía hoy la idea de subjetividad que bueno ya más o menos expliqué brevemente de qué se trataba así que voy a pasar al módulo 3 que es el último módulo de este curso es un módulo donde abordamos ya problemáticas más actuales que tienen que ver con la subjetividad y con el sujeto nos interesa por ejemplo todo lo que tiene que ver con el modo capitalista de producción el desarrollo del mercado en la actualidad el desarrollo de las lógicas de consumo y la aparición de determinados sujetos como es el sujeto del consumo o el consumidor entonces poder entender cómo va emergiendo ese tipo de subjetividad en nuestras sociedades es fundamental para nosotros así como también entender cómo a partir de la realidad virtual de lo que hoy se denominan las nuevas tecnologías y todo lo que es el ciber mundo también emergen formas subjetivas muy particulares ensambladas con la cuestión de la imagen pero ya situadas en una dimensión que es la de la virtualidad que hace que las subjetividades que acá se produzcan sean bien distintas a lo que podría ocurrir en otro tipo de situación vamos también a indagar aspectos que tienen que ver con esto que ahí aparece nombrado como la descolectivización de la vida es decir cómo formas nuevas de gubernamentalidad van generando de vuelta un retorno del sujeto sobre sí mismo es decir una suerte de neoindividualismo al que estamos asistiendo en la actualidad y que vamos a poder indagar en ese sentido en base como está dicho acá a problemáticas actuales en torno a la subjetividad bueno creo que de esta forma queda presentado el curso simplemente desearles una buena cruzada y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a la facultad de psicología de la subjetividad de la subjetividad Gracias.